Fui imposible enzalgar tu recuerdo Fui imposible olvidar cuando un día yo te quise Después le pregunté a la luna, me dio la espalda sin mento ocultarse Hasta la luna sabe que me pases, hasta la luna sé que aún me amas Nunca me imaginé, yo creí sin ti para su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos sus sentimientos los guardaste de equipaje Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo Pero no se lo tuve que sería de mi vida Pero no se lo tuve si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaba si volvía Durante mi espalda no le pude decir nada Y vuela, vuela, por otro rumbo, ven sueña, sueña Que mundo es muy amor, tú ya no puedes Volar conmigo, aunque mi sueño irá contigo Un día decidí tu cara, quise leerla y era un oje blanco Como preguntas que si aún te amo Pues de tu vida nunca se me gara Nunca me imaginé, yo creí sin ti para su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos sus sentimientos los guardaste de equipaje Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo Pero no se lo tuve que sería de mi vida Pero no se lo tuve si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvía Llorando diles, al lado le pude decir nada Y vuela, vuela, por otro rumbo, ven sueña, sueña Que mundo es tuyo, tú ya no puedes Volar conmigo, aunque mi sueño irá contigo Y vuela, vuela, por otro rumbo, ven sueña, sueña Que el mundo es tuyo, tú ya no puedes Volar conmigo, aunque mi sueño irá contigo Porque si va bailando Un poquito Sí, sí Vamos que nos siguen Le batele, 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 batele...